Hola, buenas tardes a todos y, bueno, bienvenidos a esta charla que cierra el ciclo de charlas organizadas por la Asociación de Extracción dentro de la primera semana de la ingeniería. Esta última charla se titula Desarrollo de Juegos, la experiencia Nebibus, para ello contamos con la presencia de Ignacio Oril, que fue el desarrollador y programador original de las versiones de 8 bits de juego Nebibus y posteriormente fue un poco el jefe del proyecto o un poco el director técnico del remake para PC que han sacado, la gente de FX Interactive, y, bueno, la historia de Ignacio Abril, bueno, empezó un poco programando el juego Nebibus para ordenadores de 8 bits en el año 1986, y después ya pegó el Xantoia y desarrolló el modelo técnicamente y en cuanto a jugabilidad, los mejores juegos de 8 bits españoles, que fue el Nebibus. Este juego, aparte de estar técnicamente muy bien realizado, pues a veces se presentó en una edición de lujo, que podéis ver aquí, con su póster, su sobre, con secretos, etc., de un mapa del submarino, etc., una edición muy interesante de comprar en su tiempo. Luego, después, bueno, siguió un poco el dynamic y luego abandonó un poco el que es el mundo del videojuego y ya se dedicó un poco al desarrollo, siguió programando, pero ya en un ámbito totalmente separado de lo que es el mundo del videojuego, hasta julio de 1999, pero cuando volvió al mundo del videojuego, de la mano de FK Interactive, para desarrollar lo que es el remake del Nebibus para PC. Y bueno, eso ha presentado un poco lo que ha sido un poco el desarrollo de los videojuegos en 8 bits y el salto, digamos, a lo que es el desarrollo de los videojuegos en PC y un poco la historia y todo lo que ha rodeado el desarrollo de estos videojuegos. Así que bueno, como quieras. Bueno, primero de todo, pues agradecer a la Asociación de Retorrupción por darme la posibilidad de estar aquí. No soy ficharrista profesional, con lo cual a lo mejor os aburro un poco, pero bueno, vine a dar todo lo mejor que sé, ¿no? Un poco lo que he pensado yo para esta charla, pues es lo que veis ahí en la lista, ¿no? Un poco para captaros, ¿no? Entonces, primero que hice yo, lo que ya lo contábamos hecho, tanto mi hermano Carlos como yo, siempre nos ha gustado mucho el tema de la programación, ¿no? Ahora que visitando un poco el museo este de máquinas, he visto como desde el 4, yo realmente, aunque en mi casa empezamos con un espectro, digamos que el mismo año que llegó, como a principio de curso, del 1983 en este caso, yo empecé con un espectro en unas clases extraescolares del colegio, pues que justo el padre de una alumna, que era informático, pues se trajo con su espectro y entonces, pues a la serie del colegio que quería se apuntaba. Entonces, por aquel entonces había un poco tema de ordenadores, de hecho yo creo que no sabía que lo que era un ordenador prácticamente, y bueno, desde el principio no se lanchó, hasta tal punto que siempre en las clases de informática de este online, mi hermano se sentaba en un ordenador, yo me sentaba en el otro, el profesor hablaba de printing, go to y todas estas cosas, y mi hermano y yo nos dedicábamos y nos dedicábamos un poco a hacer nuestros juegos y nuestras historias, porque estaba teniendo poesía ahí en bici, y eso, y luego a veces nos apagaba el ordenador para que tendiéramos un poco, pero la verdad es que teníamos un buen proyecto con él, porque de hecho luego yo nos acercaba a casa, y luego cosas, para que entonces, claro, yo iba primero de uno, me parece que era algo, y claro, continuábamos viendo eso, acercaba a casa, ¿no? Y bueno, al acabar el curso, mi padre, que trabajaba con ordenadores, con Inframes y todas estas cosas, vio que nos había picado el gusanillo, y entonces decidió invertir en comprar un Spectrum. Conocía a un amigo que trabajaba en Iberia y tal, y dice, bueno, pues, aunque ahí costaba un malentido y pico penas, dije, pues lo voy a conseguir en Inglaterra, pero al final no lo vais a hacer más barato, se ve igual, con lo cual, pues nada, mi madre se llevó un disgusto inmenso por esa cantidad de dinero que se había gastado mi padre, y pero bueno, esto es lo que había, ¿no? Entonces, pues empezamos los dos, pues a jugar con el basic. Y entonces, yo hice poesía, bueno, en el libro que teníamos un libro de basic, El Spectrum, y en el último capítulo, hablaba de algo que era el código máquina, sender, pero no lo explicaba, sino que hablaba como si ya supieras de qué era eso, ¿no? Y nosotros dijimos, pues esta cosa es tan rara, es LTEA, no sé, 295, ¿esto qué significa? Y nos parecía que era aquello misterio, ¿no? Y tampoco esperaba mucho que, bueno, vamos a intentar investigar un poco. Entonces, eh, tampoco, porque empezando en internet, no era tan fácil conseguir documentación, tampoco podías irte a una librería especializada que te vendiera un libro de resamblador de Z80 para, vamos, para el Spectrum, básicamente, porque tampoco había tanto. Y, entonces, bueno, pues, poco a poco lo fuimos haciendo, ¿no? Fuimos, eh, investigando. Lo bueno de estar los dos es que se crea, o sea, eh, al ser hermanos, que en el fondo está asumido a él, eh, se crea una base de rivalidad, ¿no? Que lo que hace es que uno intenta investigar más que el otro, luego se lo cuenta, se mira tal lo que he descubierto, mira tal, entonces eso nos hacía seguir avanzando. Entonces, eh, bueno, pues, yo hice un, un poecillo que también pedí pelas tortugas, eh, o a, por influenciado por las arañas, tal, testigo, o sea, de juegos que había por aquel entonces, y entonces le dije, pelas tortugas, que era un poecito que había en las maquinitas así pequeñas, y lo mandé a Micro Hobby por aquel entonces que publicaban, eh, juegos de vectores, y, entonces, igual de salir Micro Hobby, salir Micromania, o número dos de Micromania. Y, y, bueno, era un programa hecho en un código embecil, pero justo en un trocito, en un código máquina, que, simplemente, lo que hacía era mover, habría una fila, eh, que, eh, que, que representaba unos pececitos, y entonces lo único que hacía era mover el color, en el mapa de memoria de pantalla, movía el color, de uno a otro, entonces, parecía que se movía, y eso lo hacía en un código de una máquina para que haya que llegar a la regla de mancha. Y, mi hermano, luego, hizo también otro, otro jueguecillo, que era el ladrón, y que también publicaba Micro Hobby. Bueno, aquí están los, eh, las páginas de Micro Hobby, lo he conseguido de internet, de la web, que está ahí, que tiene todo Micro Hobby, tal, una gozada. Y, y, esta de que tenía 15.000 pesetas, y a mí me dieron algo más. Me pareció, bueno, 20.000. Claro, aquel entonces era, pues, eh, el no va más, ¿no? Nos compramos una televisión de catorce jugadas para conectar el espectro, porque, claro, teníamos, por aquel entonces, teníamos que compartir la televisión de la familia, y entonces, cuando había que ver algo, no podíamos programar. Entonces, entre que teníamos que compartir el ordenador entre los dos, un ratito otro, un ratito otro, y que teníamos que compartir la tele, pues, claro, aquello era difícil, ¿no? Entonces, ya nos compramos una televisión de catorce pulgadas, pequeñita, portátil, que es un poco lo que programábamos, ¿no? Bueno, entonces, eh, bueno, después comienza eso, a realizar un juego ya totalmente en Assemble. Yo soy muy mal la pista, muy mal dibujante, a la vez que se grabe mal el tema de dibujar, y entonces, eh, pues, justamente, en aquel entonces, Dinamic, publicó en Micro Hobby unos personatillos, que están en el número 666, también en una web esta de Micro Hobby, que ahí lo podéis ver, que es muy interesante. Unos muñequitos, pues, el robot, el astronauta, y no sé qué, ojalá, cada uno de su padre y de su madre. Entonces, yo, cuando tenía que ir a hacer gráficos en el fondo, cogí esos, algunos simples de lo que sería un escenario y tal, monté un juego, todo en Assemble ya, y se lo llevé de nuevo, para que le miren. Les gustó, entonces, el inicial era sacarlo bajo un sello, me acuerdo cuando fui a visitar Dinamic, subí ahí a la planta 29, no me acuerdo, que tenían, del edificio, este, de Madrid, se llamaba, me parece, de la provincia de España, y entonces enteré, nada, lo recibido en su salón, suele tardar, que tal, no sé qué, un bichachero, y entonces, al fondo, vi a Víctor Ruiz, tal, pues, Víctor Ruiz, se le dio ahí, porque iba a ostres, iba a mi hermano, un amigo, entonces íbamos a ostres, y, pues, a una inversión, y tal, entonces, me acerqueaba a ver qué estaba haciendo, está, voy a meter una de test y te lo voy a pagar, porque, claro, me lo voy a buscar. Estaba el tío mapeando los enemigos de las niñas. Pero lo haría yo, cuando salió un poco, dije, pues, mira, esto, justo estaba llorando a Víctor, hacer mapeados incluso. Y bueno, el juego que hice fue El Anama, que es este, que está aquí puesto. Que era un juego muy simple, muy muy simple. De hecho, aquí he puesto un pequeño vídeo para verlo, porque simplemente era un personaje que tenía una serie de enemigos diferentes, y a todos los gráficos, sí, los infordinados. Los hizo Javier Cubedo, consistía en coger esas calaveritas, Javier Cubedo y Tomás. Entonces, básicamente consistía en coger todas las calaveras del castillo y darse las a este mago. El mago nos daba un hechizo, con ese hechizo llegábamos hasta el dragón, y entonces, en el fondo, vencíamos al dragón. Y una vez que vencíamos al dragón, pues ya nos caía una llave con la cual salíamos del castillo. Claro, el líder ha salido del castillo. Eso fue lo que hice. Entonces, ¿cómo programaba esto? Pues Raquel, entonces, nos ha llevado aquí en el Spectrum. Aunque existía el microdrive, yo no teníamos dinero, porque ya no lo habíamos gastado en la tele. No teníamos dinero para comprarlo, por lo cual, estábamos con cassette. Era un cassette y cintas. Entonces, ¿qué hacíamos? Cargábamos el editor desde el cassette. Y una vez que cargábamos el editor, metíamos otra cinta, que teníamos el código fuente. Y volvíamos a cargarlo. Modificábamos ahí, veíamos un poco lo que habíamos ido tomando de los errores o los cambios que íbamos a hacer, tomando nota. Y entonces, hacíamos los cambios. Y una vez hechos, pues se hacía que grabarlo en otra cinta. O en la misma cinta, pero a continuación. ¿No? Y una vez grabado, pues ensamblado el programa. Normalmente se había que cargar el ensamblador, o no me acuerdo de cómo era grabos. Era un proceso de ese estilo. Una vez que ya teníamos el programa compilado, ensamblado, lo cargábamos ya todos los datos. Gráficos, mapas, todo lo que he hecho ha ido, todo. Y entonces ya acabamos el programa. Entonces, claro, lo probabas, pum, aquí me petaba. Pero yo no tenía ningún tipo de salida de feedback de decirme, bueno, me ha petado la pila. No sé, porque se había devolvado la pila o porque en tal registro era que tenía que llevarlo. O sea, no tenía nada. Era todo por intuición. Y entonces, según iba jugando, pues iba tomando notas. Y entonces, otra vez, pum, volvía a mi cara. Petaba, cogías el cassette del editor, cogías el cassette del código que habías. O sea, que yo era un infierno, ¿no? Pero bueno, así lo hice. Y la verdad es que no me ha parecido tan río. O sea, me pareció, sí que tengo recuerdos, memoria es muy corta, pero tengo un recuerdo de haber estado una noche totalmente desesperado buscando un error. Entonces, digo, ¿dónde está esto? O sea, no lo encuentro, no sé qué puede pasar al final de las resoluciones, pero es que en el fondo no sé cómo lo hice porque no tenía herramientas para hacerlo. La verdad es que, bueno, eso te cumple. Bueno, esto es un trocito del código del Noname. Que, bueno, mi hermano, yo la verdad es que no se olvide guardar cosas. Porque mi hermano ha ido guardando todo. Y entonces, cuando fui a preparar esto, me encontré un solo de código del Noname. Entonces, están aquí todos los puentes del Noname. Y, por ejemplo, este trozo, que voy a poner arriba a menú. Y ven ahí un trozo. Por ejemplo, si se ve ahí, hay, para que se pone un print de C o lo que sea, de ahí, se ve como se carga el histro HD con unos datos que debe ser coordenada a XZ. Luego se ve como en DS, el registro D, se carga la dirección de memoria, donde está el Mensa 2, que es el mensaje que estaría a la derecha, que tampoco codificaba, no sabía exactamente cuál era la dos dilación, que se ponía Noname. Y luego, en el registro B, se cargaba la longitud, a mano, es decir, yo contaba, poco, 11, pues metía 11. Y se llamaba la sublutina de pintar el rótulo de Noname, que se llamaba Letra, la sublutina. Entonces, así se hacía el programa, pum 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 pum. O sea, cada cosita se hacía, era totalmente en su mano. Y una de las características de los ordenadores por aquí entonces, bueno, no son las ahora. Y la segunda cosa es que la memoria es un recurso muy limitado y además, claro, no tienes nada de memoria virtual ni cosas de estas cosas, sino que tienes Spectrum 48K, pues tienes 48K para meter ahí todo, incluso menos de 48K porque te quitan la parte de pantalla, no sabía cosa. Entonces, muy miniciosamente, tenías que hacerte un mapa de memoria de donde metías cada reflejo. No, por ejemplo, ahí se ve que pone el hombre, ¿no? El hombre tenía ocho posiciones para andar o algo así. Entonces, pues genera la posición, el gráfico, desde la 26.304 hasta la 26.399. Y luego la máscara, que era lo que hacía, que tuviera un reborde negro el hombre y a poner transparente con el fondo y ya, pues hasta a continuación, ¿no? Entonces, pues te lo hacías así. Como si te ocurriera en un momento dado que el hombre a la posición 4, cuando te ocultara un vision más de alto, pues ya lo habías cargado porque tenías que volver a recerto, ¿no? Todo este mapa de memoria. Y luego a la derecha, pues, está el mapa de memoria de las variables que yo tenía, por así decirlo, ¿no? Cada... En el final está ahí desde la 23.296, me tiene una lista de todas las direcciones de memoria y que metía en cada dirección de memoria. Pues todo eso, lo tengo... Estaba en... Estaba en el... 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 Pues... Hacia dónde mirar las imágenes de derecha e izquierda, en qué posición... O sea, cuál de los gráficos se está usando en ese momento, la posición x y del enemigo... Todas esas cosas, ¿no? Bueno. Entonces, una vez... Esto es un poco la prehistoria. Ahora la historia del Minbooks. Pues, una vez que... Que yo he terminado el Monami y tal, me lo publica... Eh... En Bajo Dinamic, pues... Viene Víctor Ruiz y me dice... Que... Que bueno, que quiere que yo sea trabajador del Minbooks, que es la continuación de la Minbooks. Y en base de productor es diseñador de juego en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que a mí lo apetecía. Es lógico que para ideas de juegos son un poco limitados, entonces, lo que me gusta más es programar. Eh... Él un poco ponía las ideas y yo ponía la programación. Y... Y... Y bueno, ahora los medios ya sí que cambian. No, antes de ser una reunión con mi caseta y tal. Y entonces, ahora lo que... Vamos a dar el sistema que es... Que es justamente... Esa es... Lo he tenido aquí, que son justamente estas tarjetas que hay. Que... Es una tarjeta que se enchujaba a un PC. Y una tarjeta que se enchujaba a un abstract en el CPC. O a un Spectrum o a un Atari 7 o algo fuera. Y... Y entonces programadas en el PC. Claro. Yo tenía un abstract DC 640 con 20 megas de disco duro. Porque yo, para mí, que yo era un avanzado, podía poner puntos de ruptura en cualquier momento. Del código. Podía inspeccionar que... Cuáles son los valores de los registros. Y entonces, bueno... Era... Controlo absoluto si no hacía lo que estaba haciendo. Y... Y la verdad es que... Pues gracias a eso... Uno iba mucho más rápido. También... Lo que de igual manera tenéis que hacerte un... Un... Un mapa de memoria. No. Aquí en este caso pues está el... El mapa de memoria al respecto. Pues un poco lo que... Cómo distribuir la armonía. ¿No? El PAF... La pantalla de fondo... La pantalla de color... De los gráficos. Entonces, he dicho cosas. No... Donde se vendía el PDS. El PDS tenía un... Un programita que tenía que cargar en la máquina tanque. Entonces, pues también tenías que cubrirlo dentro de tu mapa de memoria. Y... Y de igual manera pues... También está el mapa de memoria en los gráficos. ¿No? Pues desde... Devera que es el protagonista. Porque la posición es el tenista. Que es uno de los... Uno de los enemigos que hace el tenista. El del rojo que era el de la batallamas. Pues ahí lo íbamos, lo íbamos apuntando en las direcciones. y donde estaban metidos. Esta de la derecha es de Lamstra, por la selección de testimonio, en el aspecto justo ahí, pero está raro. Incluso, como había los oficiales, tenías que buscarlos, pero los oficiales iban haciendo su camino. Entonces, la forma de terror era a través de un pequeño skid, entre comillas, que consistía en comandos. Estas son las acciones de los oficiales. Entonces, yo en un comando, cada comando tenía dos rares. Uno que indicaba qué tipo de acción, pues espera X sitios, pone la posición X, pone el acceso total desocupado, y luego, a continuación, pues el parámetro de ese comando. Y esto, para mí, pues era toda una audiencia, porque en lugar de estar metido en el código, el cable de mi código, pues ya, digamos, había una cosa externa, que eran las acciones de los oficiales que se podía, digamos, cambiar, para que no, sin tener que recomendar el código. Y luego, también, pequeños tipos son los gráficos, pues en el caso de la Zayamas, que era así un poco espectacular, entonces, lo que sacía era componer, había como cuatro tipos de juego, 0, 1, 2, 3, y cada uno de esos tipos tenía cuatro animaciones diferentes, entonces, para componer el juego final, pues se hacía este tipo de cosas, ¿no? Esto sí tenía también el código, pero no tenía ningún problema. Y estos eran los gráficos que se usaban en Amiga. Se usaba este bonito color rosa, para indicar el que era la transparencia. Entonces, donde había rosa, el programa con el que luego se cogían los gráficos, lo convertía en transparente, porque no había esos canal alza y tal, pues no existían. Entonces, Dinamic, en este caso, como yo era frías, trabajaba en mi casa, pues me daba antes así de gráficos, en la que, bueno, realmente cada gráfico estaba rodeado de una línea negra, para indicar su tamaño, alto, ancho, que tenía que coger, y entonces, te lo daban así con el color rosa, tal, un programa mitad con el que tú los convertías, aunque aquí están mirando un color rosa para que se vea un poco mejor, y estos eran un poco los gráficos que usaban. Como he dicho antes, el alto ancho de cada gráfico era muy importante, porque si en toda tu mapa de memoria tenías que intercalar uno, pues ahí era el infierno, ¿no? Porque si a eso pasaba ya, pues no había más miedo, pues en lugar de intercalarlo, lo tenías que mover al final. Entonces, al final se te desordenaban un poco todos los gráficos, sino que tenías al principio todos los oficiales, cuando salió un gráfico, como si iba atrás y ya, a que llegaban eso. Bueno, y todo esto, pues al final hizo que, que el juego de Gamebooks, que como he dicho, tú salió en esa caja así, y escuché el grupo, con muchos detalles, pues en realidad yo estuviera como mejor juego de 1888, que también me lo han dejado para traerlo, y que lo queréis, ¿no? La verdad es que yo de aquella época guardo un rato recuerdo, porque la verdad es que por el control que no tenía, ¿no? O sea, el salto que hice, desde programar el enorme, en mi casa ahí, con las cintas y tal, al salto de programar con un, en mi casa también, pero ya con un PC, un disco duro, grabando, que yo, la verdad es que me supuso una, una recompensa muy grande. Bueno, ya saltando al, al, al proyecto 9.4.1, que es un poco el primer que hice. Y en mi casa, ¿no? Eh... Vale. Bueno. Dígame, bueno, yo lo dejo, después de un video dejo el tema de la industria de videojuegos, y me he ido a programar en todas las temas que quería hacer y esas cosas, y en un momento dado, pues, hombre, siempre me he aplicado en un sonido de volver a hacer juegos, y, entonces, en 1999, se funda Fx Interactive, y, entonces, me... Víctor me llama y me dice, oye, vente y tal, y... y hacemos aquí el remake del juego y tal, y la verdad es que me ha aplicado bastante bien. Entonces, Víctor me volvió un poco la idea, pero... pregúntame, antes de ir con esto. Eh... Bueno, me volvió la idea y... y, entonces, acepto y tal, y luego... y luego... y lo... y lo empezamos a hacer. Bueno, Fx, eh... todos la... por supuesto que la conoceréis un poco. Una empresa que surge a partir del Dinami, eh... no sé, aquí está el Dinami, que... una nueva empresa, está dividida en dos partes, básicamente. Una que es edición, que se dedica a editar juegos extranjeros aquí en España, que es la que realmente saca los juegos ahora mismo, y otra que es desarrollo, que es la que, en teoría, desarrolla los juegos, pero que todavía no ha salido ninguno. Entonces, lo que os voy a mostrar ahora es un vídeo, que es que hace... me parece que fueron tres años, pues un poco, para que analizcáis, pues lo que se estaba haciendo, había dos proyectos, uno que era el 941, y otro que era el... uno que se llamaba el 943, y luego sale gente, ¿no? Entonces, simplemente para que lo veáis con un poco de vídeo. cómo se le daban la langra de ellos. Aquí, Vamos, Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos... vamos, vamos. Gracias. 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 se potenciaba mucho el tema de que realmente el juego es una película con una historia que cuando tú termines en ella resolviendo el tema y un poco las fases con las que cuenta ahora mismo hay varias fases no jugables que te ponen en acción una es la fase C que es de militos millones otra que es el rastro del submarino luego viene una que es un tutorial que te enseña un poco a manejar en este caso la lancha y luego ya vienen las fases jugables la primera jugable es la del 4x4 que recrea un poco la fase del amnibus del puente con el G y que te atacan helicópteros y te atacaban en ese caso vehículos que ahora no tienen nada luego la siguiente fase es la de la lancha que recrea un poco la fase del navy moves la primera fase del navy moves de la lancha luego vienen unas fases de personaje 3D que no existían como tales aunque en el navy moves y en general no había fases de jugar con el personaje pero no estaban ambientadas en la misma zona lo único que sí hay abajo, las dos imágenes que se van abajo son del aparcadero en el cual tienes que conseguir un mini submarino que justamente es la que se ve en el centro del navy moves cuando pasas de la fase ah no no, dentro de la carga 1 hay un momento dado en el que cuando ya pasas los tiburones lucenando y tal llegas a la fase del embarcadero que robas un millón submarino justamente igual que en el departamento luego están otras fases que son como son las del harry una es rosante, de vuelo rosante por orígenes y tal y luego otra es de vuelo por arriba y luego está otra fase que sale enunciando entre tiburones que esta también crea la segunda fase del navy moves justo después de las lanchas viene la de los tiburones y luego aquí la otra es la de la multa submarina que una vez que robas el mini submarino pues lo pasas a controlarlo y entonces crea también una de las fases del mini moves igual que pulpos, etc. luego hay otras fases jugables que ya son dentro del submarino que es un poco, o sea en el mini moves una segunda carga te voy a adentrar el submarino que existía por una bomba y tal aquí no es de ese estilo pero transcurre también dentro de un submarino y luego hay un minijuego que es el que caza submarina y finalmente pues un desenlace que es otra fase en la jugable que ya te cuentan un poco la historia de la, digamos, de los órbitos bueno, contar un poco del remake, ¿no? bueno, la idea del, o sea, el pool sí está hecho desde hace algunos años el problema es que no se encuentra el modelo de negocio para sacarlo, ¿no? es una cosa programática dentro del PC y entonces, bueno, pues estuvieron buscando un poco, entonces hicimos el tema de los boom ups que básicamente el tema de los boom ups es tratar de traer un poco el tema de las recreativas pero a casa, o sea, tú en la recreativa ibas y jugabas tus moneditas pues es algo parecido básicamente el juego es gratis y lo único que tú mandas un la idea original era mandas un mensaje sms de 0 a 90 masiva o sea, un euro un poco un euro diez o algo un euro un poco y eso te da diez minas por eso juegas y entonces que te mola el juego puedes mandar más y seguir jugando es decir, no es necesario que gaste los veinte euros actuales de un juego de PC o más dinero de un juego de consola lo que sea, ¿no? lo que pasa es que se ha visto que eso no mola tanto, ¿no? entonces lo que se está trabajando que por eso se trata tanto el juego en el fondo es trabajar un poco el tema de la comunidad yo también he dicho una cosa que son los duelos que es que tú le propones a otro picarte a ver quién consigue más puntuación en una de las fases y entonces cada uno para jugar ahora pones diez guamas o sea, cada vez que mandas un mensaje te dan cien guamas pues cada vez que juegas te quitan diez guamas y entonces si ganas al llegar en el vuelo se lleva aparte de o sea, se devuelve el dinero los diez guamas y además se lleva cien guamas del otro y eso por un lado para los dolos y por otro lado los piques que consisten en que tú propones un pique con una serie de multiplicaciones pues solo pueden participar los que tienen un nivel de punto cien para abajo para que no se le metan los que los cracks estos que llevan ya miles de puntos y entonces cada uno que entra a jugar al pique pues pone sus diez guamas para jugar y y al final bueno, el que crea el pique se lleva cinco guamas por cada persona que haya jugado dentro del pique y además el que gana se lleva un bote de guamas que se lleva al cuñano justamente esta mañana me estaba el clip que lo estaba enseñando entonces justo me imagina porque entonces sale una pantalla que el pique no se que que había organizado no se que había determinado que el ganador había sido no se quien que había ganado mil y pico bombas lo cual puede jugar cien veces gratis totalmente entonces en un fondo un poco lo que lo que la idea es que que el juego es gratis te gastas un mensaje para registrar tu usuario y luego si si vas jugando y te metes el pique si creas pique si no creas duelo si no tienes ganas al final puedes llegar a jugar perfectamente en todas las cosas entonces si puedes jugar te metes en mainnamebooks.com te bajas el juego la cuenta de registrarse ni nada antes si porque era una meta así cerrada ahora una cuenta de registrarse y nada te lo bajas y empiezas a jugar y ahora solo puedes jugar a la de 4x4 porque todavía en realidad no se ha ido el juego oficialmente por lo que sabes que ya puedes jugar todos y entonces puedes jugar y puedes establecer piques o duelo o sea en el fondo y todo lo que vayas ganando te va a servir para la lesión final con lo cual es bueno interesante para probarlo además ha sido cuando lo instalas te has un código de beta tester y si tienes alguna incidencia y la envías a través de la web pues te quedaran un gamepad igual a este no? de ff no? de ff y tal por lo cual por haber mandado mensajes y mandado una incidencia te llevas con un gamepad bueno bastante hecho o sea que es interesante pero yo os recomiendo que lo probéis sin nada y sobre todo eso que lo metáis en duelos que lo metáis en piques y bueno al final pues como hay muchas fases diferentes a cada tipo de persona de mensajes le mola un tipo u otro de las fases entonces a lo mejor la de 4x4 no os gusta pero posiblemente alguna de las que salen después si que si que os he dicho un poco lo que os quería notar ahora es el equipo de desarrollo que normalmente se eh para crear un videojuego pues que esto está contado según mi experiencia eh vivida en fx ¿no? y y un poco en en contraposición a como se programaba en el service cuando estaba yo en mi casa ahí con el espectro cuando yo tenía el PC y en el fondo yo hacía el programa Víctor digamos ponía un poco las ideas y los cambios y había otro que ponía los sonidos o sea que me daba los sonidos para meterlos y otros combinados ahora el equipo es mucho más multidisciplinar en general digamos en los en los proyectos así más grande y suele haber pues una digamos una distribución de tareas ¿no? eh los primeros lo primero lo primero es el tema del aviación y el diseño del juego que son los que toman las decisiones finales pero una de las cosas más importantes es que se necesita eh que sean muy flexibles para respetar la creatividad de los demás porque uno de los problemas que se da mucho en el tema de informática bueno en general en todas las en todas las áreas ¿no? que tu jefe te dice tienes que hacer esto lo haces y claro tú tienes otras inquietudes y te quema al final te quema y te compreses en el funcionario y eso no puede darse dentro de los videojuegos entonces eh un probador cualquiera puede o cualquiera cualquiera del equipo puede dar ideas y y la dirección tiene que ser o sea que intente flexible como para aceptar esas ideas y y ver que efectivamente son buenas y verlo y hay veces que no porque oye no nos cabe en este juego pero eso queda para el siguiente o lo que sea o sea que en el fondo eh es una dirección pero con mucha principia ¿no? básicamente lo que se dedica es un poco a temas de planificar el desarrollo para llegar a una fecha prevista porque en estas cosas pues siempre hay fechas que uno tiene que llegar a cumplir para vender y lo que pasa es que por la propia eh la propia naturaleza creativa del proceso pues es muy difícil eh seguir la planificación al 100% entonces nosotros siempre tratamos de seguir la exacta tabla sino de ver eh por dónde estamos y si nos desviamos por qué nos hemos desviado muchas veces es necesario desviarse pero entonces ya sabemos que nos hemos desviado y hay que rehacer la planificación y y ver si es que hay que rechazarlo o no o hay que recortar cosas si vemos que nos estamos viendo mucho pues hay que recortar cosas y y eliminar las fraturas que habíamos pensado en el juego eh luego están los paradores de bajo nivel que son los que programan pues lo que se suele llamar como el engine y un poco las las botinas de de bajo nivel de de gestión de de todo en general ¿no? entonces eh o sea la tendencia ahora bueno la tendencia no pero digamos la manera de generar el proceso es siempre programar dirigido por los datos porque eh o sea antiguamente cuando yo metía algo en el Spectrum eh código y datos eran uno o sea eh si cambiaba algo de los datos el código había que rehacer en muchas partes ¿no? antes hemos visto ahí pues que la longitud de mensaje que yo iba a poner iba a meter en el registro B y si yo cambiaba el mensaje del objeto tenía que ir al código y cambiar en el registro B eso obviamente ahora es una locura pero entonces tienes que inventar aspectos de los datos y decir el programa va a funcionar es capaz de funcionar con casi cualquier tipo de datos que le pueda meter entonces habrá otra persona que decida voy a meter un enemigo de tipo arácnido y se va a mover de tal manera tal pues una serie de parámetros en un fichero el programa tiene que ser capaz de verlo y adecuarse a ese tipo de datos independientemente de de que de que se cambien ¿no? es decir que el programador en sí no debe de de preocuparse tanto por los datos ¿no? esto yo me acuerdo en el el GDC de hace unos años cuando hablaban del World of War pues decían que uno de los objetivos es que los programadores los dos últimos meses estuvieran en Hawái mientras los desarrolladores seguían terminando el juego o sea ellos ya habían terminado su parte y ahora estaban los diseñadores de contenido de niveles músicos y más que estaban metiendo digamos el contenido pero ya los programadores se habían liberado entonces esa es un poco la idea bueno luego están los programadores de utilidades y herramientas que suelen ser normalmente pues un conjunto de los anteriores incluso se solaban y son los mismos y lo que se cara es de hacer editores dentro del juego los exportadores los convertidores de datos pues los grafistas usan una serie de programas que luego hay que exportar esos datos para que el programa que el juego pueda ser capaz de leerlos tienen que estos son los problemas de los programadores y es que cuando se hace una una ventana de un editor pues se suele hacer programing pero no tiene que ver con grafistas siempre o sea los grafistas cuando ven las ventanas que hacen los programadores se echan las manos a la calle y entienden que qué es eso que ellos no entienden eso entonces es muy importante que esta gente pues haga las cosas según los que lo van a usar porque eso es lo que realmente va a acelerar el proceso y suele ser una parte que se le da poca importancia dentro de los juegos ahora ya más sobre todo las empresas grandes porque tienen mucha gente pero en los proyectos pequeños se suele dejar porque dicen bueno y que se vea algo y que mole y no te preocupas de hacer un editor para ir metiendo a los enemigos en cada punto sino que te lo haces también es ahí para ir metiendo enemigos pues en una manera un poco manual y entonces cuando tienes que cambiar los enemigos para realmente darle jugabilidad dices es que esto es un infierno cada vez que haga un cambio en cambio si desde el principio te planteas el hacer las utilidades y los editores para sacarles aprendimiento pues realmente el proceso de desarrollo de un videojuego se acelera y no me mintio y esto lo he visto en el primer que que vamos cuando había cosas que no se habían planeado desde el principio de herramientas que hay que hacer un poco a mano o fichurros de texto metidos a mano cuando lo tenía que hacer una persona ajena al que lo había diseñado era perder días y días y días mientras que había otras personas que se dedicaban a hacer un editor de no sé como hemos visto ahí en el video del principio en el que aparecieron editores de enemigos de puntos de enemigos de cómo se mueven o ese tipo de cosas pues claro se aceleraba el proceso y no era brutal luego están los diseñadores de niveles que suelen ser una mezcla de programadores artistas y tal y lo que hacen es suelen digamos elaborar el contenido del juego a través de scripts de pues escribir con lenguajes externos como el Lua o el Python o la cualquiera de estos y además colocar los elementos esenciales del juego los sistemas en la posición de los enemigos cómo se mueven programadores de eventos en el terreno pues que si un enemigo llega a tal punto cuando toca ese punto o el personaje toca ese punto se alza un evento que pues que se abre una puerta y se abre un enemigo ese tipo de cosas ¿no? y pues eso alza la resolución de enemigos apoyo a la inteligencia artificial luego están los grafistas y animadores que siempre hay una lucha entre programadores y grafistas ¿no? porque ellos son muy creativos y hacen cosas no hay de programas como 3 de estudio más mayor que crear muchísimas posibilidades o sea puedes hacer ahí todo y el problema es que claro cuando ellos se dan cuenta cuando dicen reivindicar esta escena en el Max les tarda unos segundos o más segundo no más de varios segundos y claro dices que esto lo tengo que acceder en el juego pues dentro de los 16 milisegundos dentro de los 16 milisegundos es una parte de lo mucho que tengo que hacer con lo cual no puedo tratar eso con lo cual lo que significa es que el motor no tiene tantas posibilidades como tiene el Max es un subconjunto y limitado entonces tienen que conocer a los grafistas tenemos que ser capaces de explicarles por qué porque si no ellos siempre van a atender a su a dejar vivo entonces pues pues es un infierno y entonces necesitan exportadores para convertirlos datos al juego y entonces estos exportadores pues son un poco los que hacen los programadores de herramientas que son básicamente programas que tienen sus bugs sus requerimientos que cambian y entonces necesitan un mantenimiento pero parece algo bastante importante y bastante complicadillo bueno igual para el sonido pues el sonido hay que meter sonidos pues hoy en día todo tiene sonido en los juegos entonces cada cosa tiene su sonido y entonces la gente que lo suele hacer siempre pues eso músicos o gente que digamos que le gusta el tema de la música y entonces necesitan muchas cosas no solo programadores necesitan herramientas muy sencillas para poder meter pues este suelo que es de cemento y cuando pise el personaje va a sonar unos pisadas de cemento en cambio este suelo que es madera y cuando pise el personaje va a sonar madera entonces eso que desde el punto de vista del programador es realmente sencillo desde el punto de vista de una persona que mete sonidos que necesita herramientas pues a lo mejor es más complicado la exploración y bueno luego está eso de lo que sería los aportes de sistemas que suelen ser los que suelen ser un poco los programadores en el fondo que básicamente lo que consiste es cuando el proceso grande tiene un departamento de sistemas pero cuando no pues nos toca a todos primero un poco que básicamente se encarga de que el boot tracker no se caiga de que los servidores sigan funcionando de que tal agente pueda hacer los documentos o sea, llega un grafista y dice oye, no puedo tener este fichero de max que está en el servidor pues tiene gente a pelear con el servidor que resulta que se ha caído o que sea no se que o que sea entonces bueno son otro tipo de desarrollo que hay que que hay que hacer y básicamente es una extensión específica del departamento del sistema de empresas que si existe en efecto no teníamos y entonces nos tocaba un poco a varios pues teníamos ahí labores de de pelearse con seguidores de metes ahora el subsave no se que o metes el subversion subversion y tienes que un poco enseñarle a todos como funciona y mantener la cara de todo eso bueno un poco conclusiones de lo que estoy o sea que yo estoy en mi vida de programador bueno entonces no se contaros un poco o sea en el tema de de la programación pues lo que os contaba de los bugs de encontrar bugs en el espectro era difícil y en cambio cuando ya tuvimos el pds pues encontrar bugs era relativamente sencillo y ahora tenemos muchísimas más herramientas para encontrar bugs pero precisamente se producen muchísimos más bugs y y bueno pues una cosa pues que supongo que va con el tema de la complejidad del sol no te das cuenta de ciertas cosillas que como es tan amplio un juego pues no te das cuenta de ciertas cosillas como yo como el otro día tenía un personaje que se estaba moviendo y no se podía salir de un polímono y entonces bueno yo tenía hechas de un polímono convexo convexo con el cual era bastante más sencillo y entonces el personaje iba vendiendo y en un momento se salió entonces claro porque se salió pero se salió porque yo lo estuve mirándolo porque si no no había la carta para mí pues eso funcionaba perfectamente porque había hecho todo tipo de pruebas entonces te das cuenta de que justo cuando las líneas son muy paralelas la línea de dirección del personaje con uno de los lados del polígono pues en ese momento se produce ahí un error de precisión del flow que es lo que normalmente se usa y se te ha salido fuera sin darte cuenta entonces claro encontrar eso muchas veces es difícil porque son pequeños detallitos que a lo mejor incluso cuando una de las cosas que no lo dicen los grafistas o los vitatesters cuando están probando algo oye me ha pasado algo me ha pasado no se que en realidad el programa dice eso es imposible es imposible porque no puede pasar es imposible que se salga del polígono entonces hasta que no te lo enseñan de hecho en Dinamic una de las cosas que como esto es muy común una de las cosas que hacían en el PC fútbol era todas las metatesters tenían un vídeo entonces se grababa todo un vídeo entonces cuando había cualquier problema se decían mira en fin esto no lo ha pasado porque es que si no para los programadores no es imposible creer que eso ha pasado bueno entonces la elaboración de un programa de este calibre pues la verdad es que y sobre todo con tanta gente pues es complicado y se producen muchos bugs bueno lo primero es que eso las conclusiones que yo voy a explicar la canción de un videojuego es un proceso complejo o sea un software complejo y no es un juego de niños como muchas veces la gente piensa no el programador de videojuegos no es una persona que está todo el día jugando independientemente del que le guste jugar pero igual que un 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 bancario o una persona que trabaja en la venta de un banco pues su tiempo libre jugará pero pues igual la persona que que programa un videojuego está en un sitio que le gusta ciertamente pero es un proceso de ingeniería bastante importante y después dentro de una empresa lo más importante eso es lo que suele pasar en casa en la empresa es de manera especial por lo menos lo que he visto y es que el actor humano es lo el equipo humano es lo más importante y es lo que hay que cuidar y teniendo cuidado de eso los juegos seguro que salen con mejor calidad y y una de las cosas para cuidar eso es que la comunicación entre todo el equipo ha de ser muy fluida eh tanto desde el punto de vista de iguales o sea programador un programador eh es decir que un programador no piense que por que le va a contar al otro algo que nuevo que ha visto no ha investigado pues que le vaya a quitar el puesto o que le vaya a o que vaya al jefe diciendo mira lo que descubriente y le digamos su su investigación pues se la lleve el otro eh como de desde el punto de vista de dirección programador es decir si o sea la dirección tiene que ser muy clara en el tema de los grupos de fechas de salida o sea este de juego va a salir tal fecha pero no puede decir te va a salir tal fecha para que tu aprites y esa fecha ya saben que no va a salir porque eso al final el equipo se rompe y si el equipo se rompe entonces ya si que vamos no hace nada que eh posiblemente acabase ese juego pero es cuando acabe se trata del grupo entonces es muy importante tener eso y otra de las cosas también muy importantes que es parte de lo anterior es que todos debemos aportar dentro del equipo y ser suficientemente humildes para acertar las críticas o ideas de los demás esto es la parte complicada porque todos pensamos que tenemos razón y y una rutina se hace para calcular pues eso si un punto está dentro o fuera de un polígono se hace así y si viene otro interés se hace así y no nos damos cuenta que muchas veces un problema se tiene varias soluciones y nosotros cortamos una y la otra esto suele pasar mucho yo me doy cuenta que en FXSAN han ido entrando programadores y saliendo entonces cada programador que entraba pensaba que aquello estaba bien que el código estaba bien y tenía que hacerlo entonces había rutinas que funcionaban bien estaban bien pero llegaba el programador y decía lo voy a borrar lo hago yo de nuevo tardaba dos semanas tres depende de la rutina cuatro dos lo que sea y al final tenía el mismo funcionamiento lo que pasa es que la rutina hecha a su modo si ese programador se fuera y llegaba a otros podría reescribir el código por lo cual en el fondo muchas veces nos cuesta aceptar que ese código que a lo mejor no entendemos o no lo el formato que tiene no nos gusta no nos es como pues realmente es funcional y debemos adaptarnos a él y seguir trabajando en él o hacer otras cosas pero nunca borrarlo eso es un poco las conclusiones que y sobre todo una de las cosas más importantes es que el ser programador de los videojuegos es una profesión una profesión como otra mujer muy digna a ella y además muy divertida y que hay campo para que todo el mundo se encuentre cómodo es decir que el terminar una ingeniería informática o lo que sea es decir me voy a dedicar a ser programador de videojuegos no es ninguna de sondra ni nada sino por lo contrario es decir aquí está todo dividido al milímetro es decir en 16 milisegundos si vas a 60 milisegundos o a ssd en 16 milisegundos si vas a 30 milisegundos tienes que hacer muchísimas cosas es decir cada cosa que tenías ahí en en ciclos o sea eso te da la posibilidad de que los enemigos tengan más tiempo para su inteligencia artificial o que se pueda procesar las imágenes de una mente a otra entonces eso es muy importante el analizarlo y en el que personas digamos con capacidad de 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 análisis pues se dediquen a ello entonces bueno eso era un poco lo que básicamente quería contaros luego también quería ya acabando lo último que quiero contaros que es un poco el futuro más que el futuro mi futuro yo no como eso lo he dicho antes ya no estoy en FX mi hermana tampoco está en FX y entonces lo que en el 2007 ya un poquito un poco cansado ya está ir arrastrando el juego y tal pues nos separamos junto con Alberto Morena que es más conocido con Grijan que Grijan también es otra persona pues que ha estado muy llegada en PC Fútbol eh luego estuvo en Gael con varios sitios ha ido entonces es un profesional también eh muy muy importante dentro de la industria tal igual que que mi hermano Carlos que que de hecho es el me parece que es el productor de España que más juegos ha cerrado y y y y es el productor que parece que más juegos ha vendido también dentro de España entonces bueno son personas digamos de calibre importante y entonces un poco pues lo que lo que queríamos formar era entonces el primer juego que íbamos a hacer eh lo voy a generar en un vídeo que es el primero en la futura eh no intentamos hacer grandes proyectos de juegos ahí monstruosos si no juegos muy sencillitos no entonces eh pues un poco en la línea mejor de la de los juegos más retro de hecho el primer juego que lo voy a poner en un vídeo aparte eh el el primer juego que vamos a hacer tiene unos puntos así del fantis que fue el juego que hice mi hermano cuando yo hice mi hermano antes de mi hermano antes de mi hermano y que luego en miglaterra sale como veis novedos eh pues esto es aunque no es igual pero le tiene ahí uno a dos a ver un momento me voy a cerrar eso Gracias. 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 Guadalupe. La verdad que es una pasada poder ver la casa original y todo y veníamos hablando antes de la diferencia de los videojuegos dentro de la casa arreglada que nosotros nos acordamos de tener esa casa que, si no recordamos mal, la comprabas y aparte de casa de toda vida vendrías con su mapa, con su tarjeta, con todo eso y mirábamos la diferenciada entre los videojuegos dentro, lo chulo que era tener el original con todo lo que creaba y que ahora lo que has comentado, básicamente, te tomas una página de internet y vas a ver. Y quizás lo que nosotros vemos es que se ha perdido un poco la pasión en ese sentido, ¿no crees? Si antes tenías tu paquete, tenías tu producto, ahora sí te metí en la descarga. Sí, o sea, ahora lo que ahora se da es mucho el tema de las ediciones de coleccionista, o sea, un poco la contraposición a lo que sería esta caja. También en su momento se veía en su casete pudrecillo, en su tabla pudrecillo, y esta era un poco la pasión coleccionista. Entonces ahora, la cuestión es que ahora hay gente que sí que le gusta su edición de coleccionista, sale ahí por la película de El Señor de los Anillos, que tiene ahí su trilogía, su muñequito, su volumen, o quien sea, ¿no? Por la de las galaxias, tiene ahí todas las versiones que han ido saliendo. Y, pero, el público en general, la verdad es que no le gusta eso. Entonces, se trata un poco de facilitar a la gente el poder acceder al juego, ¿no? Entonces, pues eso, ahora hay muchos juegos también de los de Xbox, de la PS3, que te descargas, y no tienes nada físico, sino que te descargas en tu consola. Y, bueno, y, bueno, habrá gente que le gusta y dicen que, a mi la verdad que la de la caja me gustaba, porque tienes algo físico, ¿no? Pero sí que es cierto que eso agarra tampoco a los posters, ¿no? Hoy en día, que todo esto te cae, el mandar, digamos, recibirlo online, o sea, sin ningún tipo de transporte ni nada, pues eso, ahora también a ustedes y a las empresas, pues, yo le gusta. Bueno, buenas tardes. Eh... ¿Tenéis pensado el perfil del posible educador de un juego como este, como les ha sido? Yo no recinto las razones, sino que... Pues, si te digo la verdad, eh... Yo no lo tengo muy pensado. Porque de eso es más... Algo en Carlos, que es un poco el que se dedica más al tema de la... Al tema de la... De pensar un poco el tema de la empresa, y este juego, digamos, es su diseño, y... Y él un poco, pues, tiene aquí un poco escrito todo lo que... ¿A quién va dirigido? ¿Por qué entrar a regreso? Pero... Reconozco que no me preocupa mucho de eso. Oye, más que dar atención porque... Me quería recordar, igual, un poco a... A la idea de... Videojuegos como... Que vas a tener plataforma Wii, que igual sacrifican un poco... No es... No es todo el mal, no. Que sacrifican un poco la vistosidad extrema y las múltiples posibilidades. Y puedes hacer cien mil cosas y navegar en mil mundos Por una jugabilidad más clásica. Que igual hay un segmento de los que somos un poco más mayores. Que ya se nos ha olvidado cuando estudiamos en la universidad. O casi, ¿no? Que vuelves un poquito al origen, al... La jugabilidad, igual, de un Navy Moods. Actualizado con un Wii y un BlueCampi mucho más nuevo. Pero... Pero con una mecánica sencilla y por esa sencillez igual más atractiva. Sí, o sea... Un poco la idea es esa, ¿no? Eh... Somos un equipo pequeño. Y, bueno... Que sean más grandes. En un momento en que esperamos que tendrán ser gratis. Pero no pretendemos hacer juegos... Que... Primero, que su duración de... De la edición... Que exceda, pues, de los 18 meses... Dos años, no mucho, ¿no? Y, entonces... Echan juegos sencillos y... Juegos... Fáciles de jugar. Eh... Si, bueno... Tiene partes de... Vistosidad... De la equidad... Pero no es... No es el objetivo. El objetivo es que... Tengan una... Probabilidad, pues, eso. Muy... Muy divertida, o sea. Pues... A ver, hola. Lo primero que te quería dar las gracias... Por los pedazos de juegos que ha hecho Dynamic. Y otra cosa... Que te quería comentar. Es que además de los juegos... Eres recordados... Por vuestra tremenda dificultad. Eh... Recuerdo... La primera fase de Inmobles... Con la lancha... Y las minas... Que... Realmente no sé cuánta gente... Debo a ver la... Siguiente fase del ciburón... En el matiscazo. Entonces... Vosotros... Eh... Cuando hacíais los juegos... Y llevabais a pasaros las fases... Como jugadores... O ya dabais por sentado... Que la gente se los pasaría... Existiendo... Conociendo más el juego... O sea... Eh... Cuando yo hice el Living... Que... Eh... Te digo la verdad... No recuerdo exactamente... Como pusimos la dificultad... O sea... Como... Yo creo que no se pensó... Decir... Bueno... Ha sido muy difícil... Pero lo cierto... Es que era muy difícil... Y... Eh... O sea... Yo me lo conseguía pasar... Pero porque todo día estaba jugando... Y entonces... Al final no me parecía tan difícil... Pero sí que es cierto... Que... Cuando... Hicimos el juego... Pues... Fuimos a Inglaterra... A presentarlo... A varias revistas... Y... Fuimos a una... Al norte de Inglaterra... Y... Entonces pusimos el juego... Y... No... Puse yo a jugar... Y no pasé... A primera fase... O sea... Estaba en la hora de la revista ahí... Diciendo que es esto... Era... Entonces yo... No me la pasé... Pero... O sea... La verdad que ahora... No tiene sentido... Hoy en día... Esa dificultad... Pero... No sé... En su momento... Pues debería tener su tirón... Pero... Yo creo que... O sea... Esa no me la pasaba... Pero justo ese día que... No sé... Por la presión... Eh... No sé... No me la pasaba... En la primera fase... Una curiosidad... Eh... ¿Qué dijo tu madre cuando... Recuperasteis el valor del espectrum... Entre los dos hermanos... En un plis plas? O sea... Mi madre... Estaba muy orgullosa... De una de sus amigas... Y lo decía... Que alguien... Lleva a la revista... La micromanía... La micromanía... No sé qué... Y luego... Cuando... Cuando salió el... Noname... También... Pues... Eh... Justo fue el cambio... No sé qué hubo... Que a principio los juegos... No me acuerdo cómo costaban... Que venían con un estuche... De plástico... De casete... Y entonces se cambió... A 875 pesetas... Y... Entonces la caja era para estuche... Entonces... Un montón de caráculas... Del Noname... Pues estaban ahí... Que ya es yo... Entonces yo fui unas cuentas... Entonces mi madre decía... Dámelas... Dámelas... Si voy al... El Carrefour... No... En el momento... El Continente... Voy al Continente... Y las voy dejando por ahí... Para que la gente... Pues me han estado súper orgullosa... Hola... Yo quisiera hacerte una pregunta... Igual que en la época de los 8B... Tú al final acababas desarrollando... El PC... Y pasabas a los distintos... A las distintas plataformas... Ahora... Eh... Hacéis exactamente lo mismo... Es decir... Diseñáis para PC... Y pensáis... A lo mejor... Un día de mañana... En P... Hacerlo para Xbox... O para Wii... O para Play... Y si la respuesta es... Sí... Como son los sistemas de desarrollo... Ahora por ejemplo... Para un PC... Lo tengo claro... Pero... Para el tema de consolas... Es decir... Si planteas exportar este juego a Wii... Eh... ¿Cuáles son los pasos a hacer? Desde que comprar algún tipo de plataforma de desarrollo específica para... Las consolas... ¿Para las consolas? Sí... Bueno... Eh... Cada consola es... Es un mundo... En el fondo... Que cada fabricante... No lo hace a su manera... Entonces... Eh... Si vas a desarrollar una... Consola... Eh... Realmente... Lo desarrollas siempre en un PC... Por rapidez... Y por facilidad... Lo que pasa es que... Si que tienes que tener en cuenta... El power de la... Consola... Por ejemplo... En el caso de la PS3... Tiene el procesador Ancel... Que tiene... La PPU... Y varias SPUs... Entonces... Tienes que saber... Como funcionan las SPUs... Para... Eh... El PC... Simular... Entre comillas... Es decir... Dentro de la SPU... Sabes que tienes... 256k... En el que metes... Código de datos... Se lo pasas a la SPU... La SPU lo procesa... Y te lo devuelve... Vale... Pues todo eso mismo lo haces... Eh... Pero... Simple pensando en el SPU que vas a usar... ¿No? En el caso de que vais a usar... Varios SPU... Pues ahí ya... Tienes que... Muchas veces... Eh... Generalmente... Se suele tirar... El SPU más potente... Y se... Y se... Y luego se... Te doy permiso... Al... 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 Al fabricante... Y ahí... Mandas unas sellas... Que ellos te piden... Pues... Tienes una empresa... Eh... Cuanta... Cuanta gente tiene... Eh... Temas económicos... De todo... Para hacer una radiografía... Y entonces... Ellos te dicen... Vale... Puedes desarrollar... En mi consola... Y... Y... Entonces... Lo que hacen es... Te habilitan... Eh... Código para... O sea... Un acceso a una aula privada... De mejor... En el cual... Tú puedes bajarte... Documentación de la consola... Más... 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 Interna... Y... Y entonces... Tienes la posibilidad... De comprar los... Un kit de desarrollo... Especial... Entonces... Por ejemplo... En el caso de la... PS3... Te he puesto... Me parece... El kit de desarrollo... En el cual... Puedes saber... Todo lo que pasa dentro... O... Puedes comprarte... Lo que es la PS3... De debut... Que te cuesta... Me parece que era... 1200 euros... O algo así... Que... Es una PS3 normal... Lo que pasa que... No necesita que las copias... Estén... Usados... Los testes que metes... Estén... Firmados... Tiene una firma especial... No es la firma... Que sea de fábrica... Y... Incluso... Puedes sacar... Algunos datos... Te sirve para... Sobre todo... Pero bueno... En el caso de la Xbox... Con el tema de... 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 El CSR... Que es el... XNA... Pues... Está mucho más popularizado... Eh... Pero... Bueno... Si quieres hacer uno... A nivel... Aún para mí sí... Te tienen que dar permiso... Para publicarlo... Siempre tienes que... Pasar con... Lo que es... Otra pregunta... Te hago yo... Has tocado el tema... De... De... Que no es ninguna... Cosa... Avergonzante... Dedicarse a... A... A programar... Videojuegos... Bueno... O... A estar implicado... En el desarrollo... De videojuegos... Eh... Esta es una pregunta... Que le he hecho... A más gente... En otras ediciones... O... En... Las charlas que hemos tenido... Y que eran de empresas... De desarrollo de videojuegos... Es un poco... El asunto de... Cómo ves... Eh... Es fácil... Conseguir... Profesionales... Sé que está ahí... El tema de la creatividad... Y sé que... Los que... De igual a la que te dediques... En el videojuego... Tienes que ser alguien... Un poco especial... Te tiene que gustar... Aquí... Lo tienes que vivir... De igual que sea... De gráficos... Que programador... Y probablemente... Que director del proyecto... ¿Tú crees que... Falta formación? Porque... Como profesor en la universidad... Y aficionado a videojuegos... Desde siempre... Yo sé que sí... Pero... Parece que hay una... Una resistencia... De la sociedad... De los alumnos... De los profesores... Y... Y espero que las empresas... De videojuegos... No... Hay algo que falta... Hay algo que falta... Ahora empiezan a salir... Másteres en videojuegos... Por ejemplo... Pues... Algún profesional... Como tú... Pues nos ha comentado... Que... Que... Que no... Que... Un máster de videojuegos... Eso para él... No era ninguna garantía... Entonces... ¿Cuál es tu opinión... Respecto a esto? ¿Crees que... Hay algo que arreglar... En cuanto a formación? No solo universidad... Eh... Pues FP... Cursos... Lo que sea... Bueno... Es un tema... Complejo... Eh... A ver... Por partes... Eh... Si a mí me llega... Eh... Una persona... Con un máster... De videojuegos... Eh... O sea... Para mí no es garantía... De que... Se va a tener videojuegos... Eh... Quizá... No lo sé... Posiblemente porque... Hay tantas áreas... Que... A lo mejor el máster... Es complicado que... 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 Las cubra todas... Eso... Lo que pasa es que no hay de la gente que hace el máster de videojuegos... Es porque tiene una inquietud... Entonces... Digamos... Ese inquietud que hay detrás... Suele ser... Lo que más motiva para... Contratar a esa persona... No... El tema de que... Te guste jugar a los videojuegos... Es cierto que... Para... Programar... Para... Para desarrollar videojuegos... Es importante... Jugar a videojuegos... Eh... O sea... Que te guste jugar y tal... Y sobre todo... Que veas mucho videojuegos... No va a faltar ser una persona especialmente creativa... Porque... En todo el desarrollo... Hay muchos campos... Y... Y... Bueno... Lo importante es que... El campo al que tu... Te dediques... O que te asigne... Por así decirlo... Porque si tu eres programador... Te puedes encargar de... El motor... De las físicas... Que a lo mejor... Te gustan mucho... Pero a lo mejor... Hay otras partes... Menos gustosas... Por así decirlo... Pero que a alguien... Tiene que hacerlas... En ese caso... Que te ha tocado a ti... Eh... Entonces... Tienes que tener... Una cierta creatividad... Pero... No tanto... En hacer el juego... Sino creatividad... En resolver problemas... Porque... Los recursos son limitados... Y tal... Y entonces... Hay que resolver problemas... Con creatividad... Muchas veces... Eh... Si... Si... Hay algo que cambiar... En el tema de los másteres... Y todo esto... Pues... Eh... Eh... Supongo que sí... Es que... Tampoco soy una persona... Eh... No sé... Que... Eh... O sea... Me cuesta ver... Muchas veces... El meso entre... Eso... Universidad... Y trabajo... O sea... La verdad es que... Siempre se ha hablado... La universidad es muy teórica... Y luego... Te llevas al mundo del trabajo... Y... Y no tiene nada que ver... Entonces... Bueno... No sé cómo se podría... Arreglar eso... Probablemente... Pero... Por ejemplo... Alguien que... Que quiera... Alguien de 18 años... Que quiera... Bueno... Que está en el instituto... Y dice... Bueno... Me gusta... Me gusta programar... He hecho alguna cosilla... Por ahí... Eh... ¿Cuál sería la...? ¿Qué camino debería tomar? O sea... Ya tenemos a alguien un poco convencido de... De... Ya tiene la motivación... Pero... Que hago... No debería hacer informativo... Debería hacer otra cosa... Un máster... ¿Qué debería hacer... Para que... Tres... Cinco años después... Máximo... Vaya a vuestra empresa... Y diga... Estos... Pues ya podría haber un proyecto así... Sé que hay algo... Que no te lo voy a enseñar nadie... Que quizás lo tienes que llevar dentro... Lo que sea... ¿Vale? Pero aparte de eso... Si ya lo tuvieras... ¿Qué camino habría que tomar? Yo ahora no sabía qué aconsejarle a... A alguien que lo preguntara... O sea... ¿Cómo alguien ha acabado... Desarrollando videojos... Algunos... Porque empezaron hace 20 años... Y no lo han dejado... Y otros... Pues no sé muy bien... No lo sabría qué aconsejarle... O sea... Yo he dejado otra cosa... Que se habría que aconsejarle... Eh... Para mí... Bueno... Lo primero es que haga... Lo que a él le gusta hacer... Obviamente... Si le gusta la informativa... Pues que haga la informática... Eh... No sé... Cuando... Cuando... Cuando ha venido gente... Por ejemplo... Para que la contratemos... Eh... Algunas veces... Si nos hemos fijado un poco... En... En su... Formación... Bueno... Estoy como quedando... Me echando a una persona... Que se dedico al... Al tema del engine... De las físicas... Que era un físico... Que era una persona física... Y tal... Nos trajo un codecillo... Que había hecho de físicas... Y... Estar la persona... Eh... Pero... Es que... Si digo la verdad... No sabría... No... En este caso... No soy la persona adecuada... Para... Responderte a esa pregunta... No sabría... No sabría qué decir... Eh... A ver... Eh... Se comentan... A veces... Que casi no forman un tanto... Triunfalista... Entre los aficionados... A los videojuegos antiguos... Y demás... Que... Antes... Que se está hablando... De la importancia de la creatividad... Que... Se está acabando la creatividad... En el mercado de videojuegos... Que se cuenta que... Todos los géneros... Surgieron allá... Cuando entropeces... Te ponen el... Un aspecto de demás... Y las plataformas... Los... Bueno... Las varias... Que hay... Y que... Se está en sequía... En este... En este sector... Porque lo que hace... Es invitar... Mejorando... Eh... Técnicamente... Eh... Los juegos... Tú que has estado en este mercado... En este sector... ¿Cuál es lo que se va al respecto? Hombre... Antes... O sea... Cuando no había nada... Cualquier cosa... Era diferente... Eso está claro... Pero sí... Eh... No creo que... O sea... No creo que... O sea... Si se crean cosas nuevas... O sea... El portal... Es un juego... Increíble... Y... Yo creo que eso... Pues... Merece... Merece... Que se... Que se vea... El LittleBigPlanet... Vamos... Para quitarse el sombrero... No también... Que posiblemente... Está basado en muchos géneros anteriores... Pero... La forma de... De elaborarlo... Pues... Eh... Ha cambiado... Y... Posiblemente... Haya... Juegos... Que... No sé... Según... Va... La tecnología... Posiblemente... Haya... Nuevas formas... De... De abordarlos... La... 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 De... Eh... Posibilidad de a otros géneros... Por ejemplo, en el caso deолж, World Warcraft... O... Estos juegos asi hiper masivos... De gente... Eh... Bueno... Aunque... El género de jugadores de ... Terceres persona, o lo que sea... Siempre ha existido... Pero... Digamos... Como se ha kindsarrollado... Como se desarrollada... Eh... Con el tema de la comunidad... El mundo persistente y todo esto... Eh... Bueno... Yo creo que eso es todo ante el modo... Entonces... Bueno... Y siempre habrá jugo de pirologia de forma... Siempre habrá juegos deportivos, siempre habrá juegos de primera persona, y pasa que obviamente es difícil que aparezcan nuevos géneros puros, pero sí que se desarrollan sobre esos géneros, siempre aparece una cosa un poco genial. Antes de hablar un poco de los tipos de desarrollo, igual que en la época de los 8 bits, un juego, no sé exactamente cuánto dura, pero en un mes, digamos que podía ser un juego comercial, entre comillas, hecho y publicable. Ahora mismo los juegos comerciales para consolar o PC, los desarrollos son de años, unos 3, 4 años, tranquilamente, o por 3 años, no sé si. Y bueno, en el juego que piensa que es el cambio de tipo de desarrollo, incluso la inversión, las inversiones millonarias que se hacen en algunos videojuegos, y claro que he pedido competir casi dentro de una empresa pequeña que empezaba, y otra que ya debajo de la carrera no es un mercado un poco difícil, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo, al carácter tienes 48 cas, entonces, rellena 48 cas, se rellena bastante de trabajo. Y en la carrera tienes muchísimas más cosas que puedes hacer, hay muchísimas variables a tener en cuenta o formas incluso de renderizar una escena y tal. Entonces, al final, las empresas, las grandes empresas, siempre intentan rentabilizar sus desarrollos, pues, de una manera muy empresarial, es decir, yo no te gasto tanto, pues tengo que vender tanto, y entonces, para la forma de venderlo es desarrollar, tratar de descubrir al máximo, no sé, con el boca a boca, a veces hay un tanto de milongas o lo que sea, en el de la moto, y entonces, no sé, al final los desarrollos se alargan muchísimo, pero es que luego hay juegos que saben que en muy poco tiempo, poca gente, que ha hecho un juego realmente muy bueno, o sea, hay así ejemplos, pequeños ejemplos de lo de la industria, que ves ahí tres personas que se juntan, y se pueden hacer juegos para operar probabilidades, que hace 16 prototipos de juegos, que luego se han desarrollado unos para hacer juegos oficiales, no sé, es que realmente desarrollo, pues, no, ahora mismo, la verdad es que ciertos productos se inventen mucho dinero en hacer uso, y eso también repercute negativamente dentro de lo que serían los formadores, o sea, cuando estás cinco años haciendo lo mismo, llega ya un momento que, pues, esto tiene que cambiar, entonces, que eso es lo que pasa mucho en España, ¿no?, en España, hay varias empresas que hayan los estudios de desarrollo, entonces, cuando acaban el juego, todo el mundo se va a espantar, se va a la ciencia empresa española, incluso en España, y el vuelo pasa lo mismo, entonces, cuando acaba ese desarrollo, pues, se cancela lo que sea, un motoréctomo, sale el pantalón a otra empresa, y eso lo veis mucho con ciertas empresas del sector aquí en España. Mejor viene al tema del amigo proceso, me gustaría consultar en aquella época lo que simbolizaba el arte gráfico de los videojuegos, o sea, lo que se ha exportado, lo mismo, y eso, y tengo curiosidad de saber si el artista lo tenía, el dibujo lo tenía antes, de estos son que no hablemos de la música Entonces está siendo totalmente invitado a ahora, ¿no? Pero cabrón resultará que hay un poco la originalidad también, del antiguo círculo que ha producido los videojuegos de todos estos artistas, porque tú cuando eras un crío, lo primero que te impactará era la portada, que al final alucinas cosas y tú lo opinas de todo eso. O sea, el tema de las portadas, pues eso, Azpiri y el rollo, emocionalmente era, o sea, la gente, Azpiri por ejemplo, o sea, no veía el juego, nunca, aunque una vez que estaba terminado el juego, me acuerdo de una mena, llegaba Azpiri y te preguntaba, oye, cuéntame cosa es el juego, para ver qué se me ocurre y tal, entonces te me cuentas, pues eso, es una princesa que ha sido capturada con un dragón y tal, y tienes que rescatarla, no sé qué y tal, y el tío se va y hace su ruquillo, que no tenía que resumir muchas veces más el juego, ¿no? Pero la verdad es que tenía mucho inédito de saberlo. El rollo igual, el rollo tampoco me iría a los juegos, pues no, quiero que lo viera, se le diría, oye, es que en estos elementos y tal, entonces él compuso su portada. Y luego el tema del arte gráfico, digamos, del hacer los grafetillos, ¿no? Eso para mí tenía un mérito espectacular, no sé, como nunca he, ese momento en el tema de dibujo, cuando veías ahí, pixel a pixel, este pixel rojo, este, un poquito más claro que este, un poquito más claro, ¿no? Y luego lo veías, y veías aquello tan impresionante, ¿no? Un 16x16 o lo que fuera, y luego las animaciones ahí, en tres o cuatro frames, eran capaces de expresarse movimiento, ¿no? O sea, que realmente parecía que arrastraba el suelo, o sea, que se pegaba el guía al suelo y arrastraba eso. La verdad es que eso para mí tenía muchísimo inédito. Una última pregunta que me parto. En relación con la que hemos hecho, de todo el tiempo de desarrollo de los videojuegos, ahora estamos en una época gloriosa, ¿no? En crisis económica ni nada. No a todas las empresas que os voy a llevar tampoco, ¿no? Pero en conjunto, vamos, es, yo creo que ahora es una época magnífica, con la Wii, con las últimas generaciones de consolas, etc., ¿no? Está en la portada de todos los películas, casi todos los días hay algo que decir. Esto no ha pasado siempre. Entonces, ¿crees que se avecina la tormenta? Igual es que yo, soy muy pesimista, pero el tiempo que tarda los videojuegos, por eso digo que tiene relación, puede tener algo que ver. O sea, es una inversión impresionante, la vida línea del videojuego casi corta, el coste se alarga, los equipos se hacen más grandes, y ya sabemos que cuanto más grandes se hacen los equipos, da igual si meten más puntos intermedios, es imposible que alguien quería controlar. Lo que tú comentabas de gente que se mueve de una empresa a otra, eso no creo que sea nada bueno. No acabar de tenerlo lo mismo, trabajar diez años con el mismo, que estar siempre con gente nueva cada dos años. ¿Crees que esto alguna vez se tiene un poco que medio horcar, y ahora en una fase de limpieza o selección natural? Porque claro, estas cosas son cíclicas también, ¿no? Se ha pasado varias veces por crisis de software, pues en los 80 también pasó, ¿no? ¿Crees que se avecina algo así, que ahora está todo muy bien y esto no puede durar mucho? Es una especie de burbuja de videojuegos. Sí. Sobre todo esto es tan complejo, ¿eh? Estoy hablando de estas superproducciones que ya es casi algo de Hollywood, ¿no? Con muchísima gente implicada. ¿Crees que esto en breve...? Hombre, yo creo que va a haber una cierta punta, eso sí es cierto, porque ahora cada vez está, digamos, el tema de desarrollo de los equipos que salen, son cada vez más casuales, ¿no? Es lo que se llama, que es la gente que juega así de vez en cuando, ¿no? Todo el tema de la Wii, que se ha desarrollado. Y entonces, es... o con la Nintendo DS, todo esto es de imagínase, imagínase, ¿no? Entonces, este tipo de juegos, que la verdad es que venden bastante, porque a la gente, pues, le gusta jugar, ¿no? Entonces, hay muchos más jugadores casuales que jugadores hardcore, ¿no? Entonces, la inversión que tienes que... que desembolsar para hacer un juego, que realmente me gusta a los jugadores hardcore, cada vez se corresponde menos con el... con el retorno que recibes de los jugadores, aunque ese grupo cada vez está haciendo más en comparación con la tarta que cada vez está haciendo más grande, ¿no? Es decir, antes las chicas, eh... había muy pocas... eh... chicas jugando a los geojuegos. Ahora, con el tema de la Nintendo DS, de la Wii, incluso de la PS2, de los juegos, de la Wii y tal, todos estos... cada vez hay más. Es decir, es un... un abanico que se está abriendo, y en cambio, el tema de los hardcore, pues, miramos que se está quedando en un estado produciendo. Entonces, al final, una inversión tan grande para un juego producido, al final, no va a merecer, va a caer. Entonces, yo creo que sí va a haber una afecta pública, en un... bueno, por eso lo estamos viendo también en el tema de los PCs, ¿no? En el tema de los PCs, muchas desarrolladoras dicen que el PC está muerto, otras como Valve, u otras pues no... dicen que no, porque que yo... o Blizzard, que... y de hecho vendemos ya, pero... hay otras pues que la pilla, o... no sé, que... tiene que hacer una inversión, que ya tiene muy poco. Muchas veces es una culpa de la piratería, que los juegos están... tan culpa, pero... sí que es cierto que vendemos mucho, pero... entonces, se está produciendo una pulga de juegos de PC en las consolas, eh... ahora mismo venden una barbaridad de videojuegos, entonces, de momento no se está produciendo esa pulga, no sé si es un momento... eh... volverán a... si se barrerán o si no con las... los juegos, así más... más complicados. Bueno, eh... yo te quería preguntar, eh... eh... tú y tu equipo, me dice, eh... de la cartera de la Consolid, antes de... de hacer cosas, para máquinas digamos serie, haber hecho cosas tan más que en el Solid. Lo que voy a preguntar, eh... el... el futuro de los desarrollos del juego, va a seguir estando, eh... digamos, superitado, es decir, va a seguir habiendo canteras, para el futuro de desarrollo, teniendo en cuenta, eh... que... los nuevos desarrolladores no van a tener, eh... el bagaje, tecnológico, que tú hicisteis, que tú hicisteis, que tú hicisteis, porque claro, el problema es que ahora, quien quiere trabajar, quien quiera, digamos, formarse, para después hacer, hacer un videojuego, pues resulta que no puede, irse a la PlayStation 3, o no puede, poder ir a la Wii, y programarlo. Al menos, no tal cual, te la ven de... de la tienda. Entonces, si el... si antes, el chaval, el adolescente, o el joven medio, podía coger su experto, su comodoro, su amiga, y hacer cosas por su cuenta, desde ya, y... y ahora, no puede hacer eso, porque, para consola, que tiene entre manos, no le deja hacer eso, eh... ¿cómo se puede crear cantera? O si hace falta esta cantera? Hombre, la cantera siempre hace falta, yo creo que esa labor, la realiza el PC, de fondo, o sea, eh... nadie te llega, a una empresa, diciendo, bueno, hay gente que sí, normalmente no te llegan diciendo, oye, si te he hecho un juego para PS3, o tal, si no he hecho un juego para PC, y tal, y... y esto, entonces, eh... si hay gente, pues que, en la PSP, en la Nintendo 3, y tal, pues a través de... eh... metodillos, y tal, pues, entonces, esa gente, realmente, pero, que hacerlo en PC, pues, es igual de valioso, eh... yo creo que, siempre es importante, el... el... tener inquietud, eh... yo creo que, cuando... yo entrevistaba a alguien, para... para... a ver si trabajaba o no, eh... siempre se nota, cuando uno tiene inquietud, por el tema de... de... hacer cosas... de videojuegos, no necesariamente, tienes que, a lo mejor, abrirse un videojuego, pero... si que notas, que tiene una inquietud, tiene... un... me gusta, me gusta el tema, y tal, y eso, muchas veces suple, el... de... de tener que... de tener esa... ese bagaje, de... en otras condiciones, principalmente, de... eh... porque, al tener esa inquietud, en cuanto tú le digas, mira, esto, este trocho, es la... Xbox, por dentro, estudiate lo que, pero bueno, hay encantados, a ver su casa, o a ver todo, Entonces, yo creo que, bueno, siempre, siempre hay gente, con inquietud, ¿no? eso... eh... siempre se... o sea, que suele dar la gente joven, no, la gente mayor, pues al final, digamos, aburresa, y le cuesta más, el tener ese inquietud, y todo eso. Que, es poco el... el lío de... lo que decíais, del tema de la universidad, de los másteres, y eso... eh... no... no sabía yo que... que... que hacer, para que... esa inquietud, eh... plasmarla, en un máster, en un curso de... de... esa es la parte que yo... de la universidad, no... 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 bueno, pues vamos a dar ya, por terminar esta charla, eh... quiero agradecerle a... Ignacio Rey, su asistencia aquí, por esta magnífica exposición, también agradecer al resto de ponentes, eh... de... de charlas, a Miguel Ángel Rodríguez, a José Lago de Novellón, a Miguel Ángel Orna, en el semi, a Jaime... Rock River, la peña, de nuevo, a Jaime Rock River, la peña, por el excelente retroconcepto, retroconceptazo, a los Escapandra, también, que estudiaron geniales, según bien dicho, y bueno, por supuesto, a... todos los colaboradores, organizadores, y gente implicada en la... en la realización, en la organización, y... y llevar a cabo, esta primera semana de ingeniería, de la Universidad del CPS, la Universidad de Zaragoza, y... bueno, os recordamos que... esta charla, y... otras charlas que han sido... organizadas de otro elemento retromañal, se organizó la asociación Retracción, que puedes visitar nuestra web, en retracción.org, y que nuestros foros públicos, los estén disponibles en zonadeprobadas.com, y os esperamos allí, para seguir hablando de esto, y de lo que... de lo que queráis. Así que muchas gracias a todos, y nos vemos el... el próximo año, os veremos. Aplausos. 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 Gracias.